Buenas tardes compañeros en Estudio. Continúa tensa la situación con la desaparición de estos cinco jóvenes del barrio Arenal. Con respecto a esto se han manejado diferentes hipótesis, sobre todo del lugar en el que ocurrieron exactamente los hechos. Ante esta situación el alcalde del municipio de Yondó manifestó que en la vereda San Luis Beltrán no tendría nada que ver con esta situación, además de manifestar que en este sector no se están presentando reclutamiento forzado. Entramos en la vereda de San Luis Beltrán, un pueblo y una comunidad resiliente que ha sido víctima del conflicto armado pero que ha superado de manera progresiva estos hechos que tanto le duele a la comunidad. Sin embargo, están muy preocupados por los señalamientos que se le indilgan a través de los medios de comunicación. Reconocen que hay un conflicto en esta frontera con el distrito de Barranca Bermeja y reconocen que el fin de semana anterior en una vereda del distrito se presentaron unos hechos violentos que nada tienen que ver con la vereda de San Luis Beltrán. Solicitan a los medios de comunicación regionales y nacionales rectificación. En medio del azote que vienen sufriendo nuestros campesinos, nuestros pescadores y los pobladores de la ribera del río en el municipio de Yondó por ocasión de las presiones de las bandas delincuenciales, las comunidades hacen un llamado y reiteran a la fuerza pública de policía y a las fuerzas militares presencia permanente en esta zona. Rechazan a los violentos, rechazan a la delincuencia común y rechazan a todas las formas de presión y de hostigamiento. Solicitan al gobierno nacional acciones contundentes de paz y solicitan al gobierno nacional para que a través de los mecanismos oficiales y de los protocolos establecidos se pida un cese de hostilidades en este territorio. Por su parte la fiscal seccional Magdalena Medio Fabiola Wilches habló acerca del lugar en el que se presume habrían ocurrido estos hechos y también de por qué se hace referencia a la vereda San Luis Beltrán del municipio de Yondó. Si los hechos tuvieron ocurrencia el día 13 de mayo, de las evidencias recolectadas y de las entrevistas, declaraciones, labores en terreno realizadas también por nuestra Armada Nacional, quien se ha desplegado hasta ese lugar en varios momentos, el Ejército Nacional, que hemos tenido el apoyo total del Ejército y toda esa recolección de evidencia nos puede determinar o concluir que los hechos tuvieron ocurrencia el día 13 de mayo en inmediaciones del río Mandalena, en el brazo del río Mandalena, a orillas del río Mandalena, en lo que corresponde a la vereda del playón del corregimiento Cínega de Lopón, frente a lo que tiene que ver con el corregimiento, lo que tiene que ver con la población de San Luis. Esto es, en medio de esas dos orillas existe un playón, una parte donde el río queda seca después de la inundación y sobre ese brazo del río es donde al parecer presuntamente estas personas fueron desaparecidas. Luego de que los pobladores salieran, en un lugar donde presuntamente al parecer estos ciudadanos eran señalados como haber participado de un hecho contra el patrimonio económico de otro ciudadano. Entonces en la investigación se puede determinar que esos hechos tuvieron ocurrencia allí. Si bien iniciaron desde lo que tiene que ver con el corregimiento del Cínega de Lopón, el sector del playón, se vincula al sector de San Luis. ¿Por qué? Porque en ese sector es donde presuntamente los jóvenes al parecer fueron llevados. Asimismo, la fiscal manifestó que desde la hora cero, es decir, que desde el mismo momento en el que se enteraron de la desaparición de estos jóvenes, se ha venido realizando un trabajo mancomunado con las Fuerzas Armadas y la Alcaldía Distrital para dar con el paradero de estos jóvenes y que puedan retornar sanos y salvos a sus hogares. Bueno, nosotros desde la hora cero, es decir, desde los que tuvimos conocimiento de los hechos, se inició la investigación penal con la finalidad de establecer los hechos, establecer efectivamente qué fue lo que sucedió y aconteció y de esa manera identificar a los presuntos autores que hayan participado en este hecho. Así como también prima la situación de lograr la ubicación y la recuperación de estos jóvenes quienes al momento se encuentran desaparecidos. Se inicia la investigación por parte de actos urgentes tanto de la Policía Judicial de la Sijín como del Cuerpo Técnico de Investigación CTI. Aquí lo importante es que hemos venido haciendo un trabajo articulado, articulado de la misma Fiscalía de manos de la Policía Judicial de Investigación. El desarrollo de toda esta recolección de evidencia con miras a lograr inicialmente pues que se puedan recuperar estos muchachos. Estamos trabajando además con la Defensoría del Pueblo Regional, estamos trabajando con el Ministerio Público, con la Procuraduría, con la Personería. Todos estamos trabajando desde la misma administración. Se iniciaron varias mesas técnicas de trabajo para la recolección de información tanto de las familiares como de los pobladores de la vereda San Luis y del Corregimiento Cínega de Lopón que hace referencia al sector del playón. Eso es todo por el momento acerca de cómo avanza esta investigación de la desaparición de estos cinco jóvenes del barrio Arenal. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.